Vale, 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 vale ¡Eh! 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 ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Bueno hermano, será que vengas callado Porque sabes que no sabes ni sabes cuál es el puto resultado Sabes como aquí, yo te dejo calligado Mira como tienes al jurado ¡Eh, tonto de mierda! ¿Qué haces? ¡Grabullo! O, ese son dando las frases ¡Vamos! Se lo uniga de verdad, este en el clase Si medio nega es pasarse Vale, vale En 3, 2, 1, tiempo Medio nega, loco, es pasarse, joder Tú te escapaste de la serie de veler Eras el mayordomo Y yo el perro flauta al que todas las pibas les pedía lomo Pero qué me estás contando Si tu compañero lleva los pantalones de mi abuelo en el 82 Y el dedo gordo del 10 El ancha del Jack Nicholson en el resplandor Ese dedo gordo se lo meto a tu mamá en el orto Que te pases hijo de puta yo te estoy matando No te das cuenta Que tú aquí somos como el 50 Y tú no me estás gritando porque tú no aparentas Y si te grito qué pasa Sabes cuáles son las consecuencias Te grito y tengo experiencia Habéis visto la chancleta que tiene este mierda Su madre le pegaba con él y lo pilló de la... ¡Dios! ¡Vale, vale! ¡Eh! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Y tú te lo dices por experiencia Porque las pálizas que te daban no es normal Cuando estabas en Nigeria y te ibas a cazar Y no volvías con nada para cenar Mira, sois unos privilegiados Por fin alguien nos ha apoyado Tú le metes el dedo en el orto a mi madre Yo instrué tu habitación con la cabeza de tu madre entre mis manos ¡Guau! Chano, a ver si aprendes a leer, ¿cuánto costó tu puta mujer? Última. Mira, me parece que eres inservible, tienes la cabeza tan grande, parece un dirigible. Estamos aquí un finde, ellos nos van a ganar con esos calcetines. ¡Tiempo, ruidos chavales!